Entonces, bueno, diferentes, vamos diciendo, por no decir feos. Y sabemos que el diagnóstico de certeza se hace con el cariótipo, ¿verdad? Cuando vemos que tiene un cromosoma de más. A ver, Gabriel, ¿clínicamente? ¿Clínicamente? ¿Cómo lo vemos a los niños con Down? Ah, pues tienen implantación baja de los palinos auriculares. Pueden tener el cebraquicefalia. ¿Qué más? ¿A eso te refiero, no? Sí, sí, claro. Ah, los ojos pueden estar como almendrados y tienen unos tipos de manchas. La nariz, pues va a estar chica y puede tener lo que es la raíz aplanada y la boca también va a estar chica. Y pues los conductos auditivos van a estar muy estrechos. Los genitales, pues van a tener un pene pequeño. Ah, pueden tener criptorquídea. Y hace otra cosa en la piel es lo de la cutis marmorata. Y puede estar, pues tenerla así o puede tener la piel como seca. ¿Qué es lo más característico de estos niños con síndrome de Down? ¿En las fases? Pues como... De picantos. Que tiene la fase como ancha y plana. Tiene de picanto y... Una palabra elevada, estrecha... Casi siempre tiene el macro... Este, la lengua grande... Tiene la lengua protruida, ¿eh? No, 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 no es que sea macroglóxia. Hay niños que no tienen... Macroglóxia, o sea, no más tienen la lengua hacia afuera. Pero hay dos niños que sí la tienen grande. y más que nada como tienen micrognatia y se le pasan con la boca abierta pues la lengua la tienen hacia afuera y se les ve grandota pero lo más característico de estos niños serían los ojos se dice que almendrados ¿qué significa almendrados? que tiene como el pico para la parte del exterior como para arriba así es mejor decir tiene la tiene la la hendidura palpebral con canto externo y elevado ¿de acuerdo? acuérdense de eso canto externo elevado tiene hacia arriba cuando nosotros decimos fisuras palpebrales antimongólicas podemos hablar de que el canto externo está hacia abajo como en el síndrome de Richard Collins y como en el síndrome de Kabuki hay otros síndromes que tienen la hendidura palpebral hacia abajo entonces yo les digo de cabeza a pies que es lo que más por ejemplo Pamela ¿cuáles serían las características? o sea no no mencionando lo que dijo Gabriel que esto lo que dijo no, no, no o sea haz de cuenta que no ha dicho nada ¿cuáles serían las características de un síndrome de Down? ¿quiere que le diga o sea las que no dijo? porque pues si las o sea si mencionó acabo de decir haz de cuenta que él no dijo nada fíjense bien doctora Pamela García fíjense bien lo que acabo de decir dije dígame las características clínicas de un síndrome de Down y no diga dije no diga pues Gabriel dijo que tenía braquicefalia Gabriel dijo que tenía puente nazar ojo de almendrados ¿ah? ¿sí? ¿quedó claro Pamela? dije que diga como si él no hubiera hablado significa que me tiene que decir nada más las características pero bueno si no sabe Arely Munguía sigue usted la misma pregunta que no supo Pamela pues tendría braquicefalia o microcefalia el pelo lo tuviera delgado y fino pues también las orejas las tuviera como yo no sé si así como protegidas o sea sería la nariz como en silla de montar pues como hemos dicho los ojos almendrados sería pues también la lengua pues corta el cuello corto pues tendría el signo de la sandalia como en el pie en las manos pues serían pues pequeñas las manos también los pies genitales pues tendría criptorquídea y pues su genital más pequeño lo normal y pues la piel pues también tendría pues unas manchas creo que creo que creo que era algo del acutismo almorata y si tiene ojos se me olvidó si tiene ojos azules pues también tendría las manchas no como se llamaban ok áceo cuello corto que más picanto a nivel de los ojos ojos amenazos tal vez se le conoce algunos pueden tener las manchas que mencionaba mi compañera Arely pero se conoce como manchas de bruce bueno hasta ahí doctor les dije que no mencionara lo que dijeran los demás o sea usted solito que tiene en la mente aquí lo vamos a dejar fíjense bien todos todos quiero que se aprendan por lo menos no les voy a decir que se aprendan los los cinco síndromes que vimos si se fíjense que tienen que saber lo más básico pero el síndrome de Down es un gran pecado que ustedes no se lo sepan tienen que hacerme una imagen del síndrome de Down en sus carpetas les voy a revisar la carpeta y tienen que ir de cabeza a pie háganse un dibujito a mano si no saben dibujar ahí dibujenlo como ustedes puedan pero aparte del dibujito que quiero que hagan a un ladito pueden algo impreso del internet que ustedes ya sepan o sea que ya bien hecho de alguien algún dibujo o foto lo pueden imprimir para que se aprendan bien las características miren yo desde antes cuando estaba de estudiante como ustedes eso lo tengo bien grabado claro está y ahora tengo temas porque pues imagínense tantos años de estar viendo y viendo y viendo niños Down entonces ustedes cuando vean en la calle no van a decir ahí va un niño con golito acuérdense no van a decir así ustedes tienen que decir es un niñito con trisomía 21 de acuerdo entonces el hecho de que tenga trisomía 21 ustedes van a pensar ah ese niño tiene la cabeza pequeña tiene el cabello muy lacio muy fino escaso no tiene tanto cabello como Pamela vean no tiene el cabello delgadito y aparte ustedes tienen que fijarse primero les dije todos los síndromes tienen que ver de cabeza a pies primero en la cabeza van a ver el cabello van a ver la forma de la cabeza que es la quicefálica van a ver la nariz si es pequeña si es grande la boca es pequeño o es grande las orejas son pequeñas o son grandes en el down todo es pequeño tienen la cabeza pequeña tienen braquicefalia eso significa occipusio aplanado tienen la facie es aplanada también la cara tienen micrognatia y la ceja es escasa así como el cabello tienen frente amplia los ojos rasgados con el canto externo hacia arriba tienen puente nasal aplanado la nariz pequeña las narinas antevergidas que significa que los poros se ven así como directo pues o sea de cuenta que no tienen que fijarse mucho como para ver los poros tienen los labios muy delgaditos y la lengua protruida el cuello es corto las orejas están un poquito displásticas en ocasiones pero pueden estar normales en las manos acuérdense van a tener el pliegue simiano que significa pliegue palmar único pliegue palmar único la piel va a estar fría y por eso se le hace así como cutis marmorata además de esto son niños hipotónicos y puede que tengan como están medio fríos tienen intolerancia al frío estos niños tienen retraso psicomotor talla baja pero eso lo pueden tener otros síndromes muchos otros síndromes entonces lo más característico de los niños con síndrome de Down son precisamente los pliegues oblicuos los pliegues palpebrales con canto externo hacia arriba entonces es muy parecido si se fijan a las personas de allá de China por eso es que les dicen a ellos dicen ah es que parece mongolito alguna vez cuando yo estaba en el R1 el número 1 de la residencia una doctora una paciente estaba diciendo estaban dos niños igualitos bueno con síndrome de Down y la señora una señora le decía a la otra mire su hijo y el mío se parece le dice la señora la que estaba más cuerda pues más con coeficiente más alto yo creo que la otra le dice es que su niño y el mío tienen la misma enfermedad le dice la otra señora quién sabe qué habrá pensado acaso dice no será que mi marido Juan andaba allá con ella quién sabe la lógica de la señora no le entraba el caso es de que ustedes tienen que fijarse en todas esas características y por eso tienen que pensar para mí es fácil porque nomás pienso en los niños ya pienso en todas las características que tienen que pueden cursar con ictericia cuando están pequeños pueden cursar con palidez por anemia pueden cursar con leucemia pueden cursar con cardiopatía el 50% de los niños con Down tienen cardiopatía congénita en un porcentaje mucho menor pero pueden tener también hipotiroidismo además de eso ellos pueden tener leucemias o alteraciones que tengan que ser operables como tienen que ser operadas con un cirujano pediatra como una ofalocele gastroquisis criptorquidia hernias diástasis de rectos etcétera entonces si les quedó claro Gabriel Pamela Arely Munguía acuérdense tenganlo en la mente a ver Jesús la Madrid ¿cuál serían los datos clínicos de una trisomía 18? 18 18 es el síndrome síndrome de Edwards así es pues tienen bajo peso al nacer también microcefalia y cardiopatías casi no me acuerdo de Edwards bueno miren por eso les digo que tienen que revisar en la hacer ver cuáles qué datos clínicos tienen similares y qué datos clínicos tienen diferentes por ejemplo miren si ustedes le ven la mano van a tener pliegue simiesco o palmar único en la trisomía 18 y en la trisomía 13 que es el patao además de esto el Edwards van a tener los dedos así sobrepuestos uno sobre el otro y en la trisomía 13 en la patao van a tener polidactilia además de esto los niños el patao va a tener o o otros encefalia o van a tener anencefalia fíjense bien trisomía 13 en los niños con trisomía 18 van a tener dolicocefalia o sea el oxipusio va a estar prominente y lo más característico el Edwards los dedos sobrepuestos el oxipusio prominente y la la los los pies van a tener los pies en con el calcaño prominente como en pies en mecedora miren veo que ya les olvido vamos a repasar esto antes de que a ver antes de que empecemos con los otros temas vamos a repasar vamos a repasar vamos a repasar Bueno miren, vamos a hacerlo como manera de repaso Bueno miren, el cromosoma está constituido por una molécula de ADN Esta se mantiene su estructura e integridad con la ayuda de otras moléculas Donde se encuentra el ADN, se encuentra en el núcleo celular Y tiene la función de permitir la transmisión de la información genética A la descendencia en forma aleatoria Las cromosomopatías son padecimientos que resultan de una cantidad mayor Fíjense bien, cantidad mayor o menor de material hereditario Y son causa de anomalías congénitas entre 0.7 a 1.5 de los recién nacidos vivos Las más comunes son aquellas que tienen un número anormal de cromosomas Seguido de las anomalías estructurales Entonces los reordenamientos estructurales implican rupturas, uniones cromosómicas O sea, ya sea que se rompen o que se unen las cromosomas Y en el mismo cromosoma entre dos o más de ellos Y resulta en complementos balanceados o no balanceados Cuando existe una anomalía cromosómica balanceada O sea, que no hay pérdida Las pérdidas son de lesiones No hay ganancia, o sea, no hay duplicación De material hereditario Entonces, si es balanceada, no hay pérdida ni ganancia Y estos son algunos de los conceptos que ustedes deben de manejar Para En la Cecilia La de lesión es ausencia de parte de un cromosoma o parte del código de ADN Acuérdense, de lesión Es par Ausencia o pérdida de material genético Inversión Es un cromosoma que se rompe Y la parte del cromosoma que se desprende Se invierte y se vuelve a insertar La traslocación es reorganización del segmento de un cromosoma De una ubicación a otra, ya sea dentro del mismo cromosoma o en el otro La traslocación equitativa es el ADN intercambia equitativamente entre cromosomas Entonces, fíjense, el ADN se intercambia y queda la misma cantidad Sin que se agregue o se pierda ninguno Un progenitor con traslocación equitativa es sano Pero tiene el riesgo de transmitir cromosomas no equilibrados durante el embarazo La traslocación robertsoniana es una traslocación equilibrada En que un cromosoma se une a otro Al extremo de otro Mosaicismo Es la presencia de dos o más patrones cromosómicos en las células de una persona Que origina dos o más líneas células Por ejemplo, algunas con 46 cromosomas y otras con 47 Genotipo es el conjunto de instrucciones heredadas Que lleva en su código genético Fenotipo, cualquier característico o rasgo observable de un individuo Alelo Cada uno de las dos o más versiones de un gen Si los alelos son diferentes El individuo es heterocigoto Bueno Entonces, esto es parte de los estudios que se hacen en el cariotipo con técnica convencional Los cromosomas durante el procesamiento de la muestra Se tratan de tal manera que se hacen visibles series de bandas claras y oscuras Que son específicas para cada uno Con esto es posible identificarlos y agruparlos por pares Es como se hace el cariotipo Un cariotipo con técnica habitual Con bandas de GTG ¿Qué es esto? ¿Quién se texina? Alcanza una resolución al rango de 450 a 550 bandas Con este grado de resolución pueden observarse pérdidas O ganancias de material hereditario mayores de 5 megabases La hibridación in situ con fluorescencia La cual puede detectar alteraciones submicroscópicas menores de 5 megabases Como en los casos de síndrome de microdelación y síndromes de microduplicación La técnica de amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples Es una técnica de reacción cadena de polimerasa La PCR múltiple que usa más de 40 sondas Cada una para una región específica de interés Por lo cual permite evaluar varias localizaciones en una misma prueba Gracias a ello es posible observar pérdidas y ganancias de 50 a 70 pares de bases La hibridación genómica comparativa por microarreglos Que es la ACGH Consisten en miles de secuencias de ADN No marcadas o sondas de oligonucleótidos Unidos a superficies en formato de cuadrícula De alta densidad con coordenadas específicas Entre las indicaciones de hibridación genómica comparada De microarreglos es el déficit intelectual De causa desconocida O sea, si ven que el niño no entiende, no aprende y todo eso O sea, hay que hacerle una hibridación genómica comparada Si tiene retraso en el desarrollo psicomotor Pues igual, si tiene rasgos de autismo Múltiples malformaciones congénitas Alteraciones cromosómicas balanceadas por cariotipo O sea, que le hacen un cariotipo y supuestamente está normal En un individuo fenotípicamente anormal O sea, el cariotipo está bien Pero fenotípicamente no se ve bien Hay que hacerle este estudio Divinación genómica comparada Las indicaciones generales de cariotipo en sangre periférica Serían en general pues Una amenorrea primaria o falla ovárica prematura Porque imagínense, si no tiene Si no Si tiene amenorrea O sea, que nunca ha menstruado Pues pueden pensar ¿Qué tal si es un hombre y no es un hombre? Anomalía espermática O sea, si tiene azospermia o oliguaxpermia Patrón de crecimiento anormal Talla baja Sobrecrecimiento Si tiene microcefalia Macrocefalia O sea, son indicaciones de hacerle estos estudios de cariotipo Genitales ambivos O sea, que los genitales no pueden ustedes distinguir si son de niña o de niña La alteración del desarrollo sexual Fenotipo clínicamente anormal o múltiples dismórfes O sea, si tiene muchas malformaciones Anormalidades morfológicas congénitas múltiples Si tiene sospecha de síndrome de lesión, microdelesión o microduplicación Con o sin historia familiar Enfermedad monogénica con modelo de herencia recesiva legal con osoma X En una mujer Porque lo común es que sea en un hombre El feto mal formado o nacido o muerto de etilogía desconocida Pues para verlo del consejo genético Si tuvo un feto mal formado Igual que tal si no le conviene embarazarse otra vez Tres o más pérdidas gestacionales O sea, es una pérdida gestacional recurrente Entonces, en las indicaciones del cariotipo sería Historia familiar de alteración cromosómica estructural Discapacidad intelectual de probable origen cromosómico En cuyo caso el individuo afectado no hubiera podido estudiarse Pareja con infertilidad o esterilidad de etilogía no determinada Producto de la concepción con una alteración cromosómica no balanceada Y aquí llegamos a la cara que tienen que tener bien en mente Fíjense bien Cabello fino Muy delgado Escaso Vean que no tiene aquí cabello Oye, ya te llegó el de hecho mal El pabellón auricular está abajo Vean Miren las cejas Parece una Un muñequito que se les olvidó poner en las cejas Entonces Vean que tiene Los cantos internos están muy separados ¿Cómo le llamamos a los cantos externos separados? ¿Se acuerdan? Hipertelorismo El canto externo está elevado Vean Y las manchas que dijo la doctora Son las manchas de Bruce Entonces En la nariz Tienen la nariz pequeña Puente nasal aplanado Los labios están muy, muy delgaditos Tienen micrognatia Y tienen la lengua protruida La frente amplia Pero tienen una cabeza pequeña Con braquicefalia Pabellones auriculares bajos Si ustedes se imaginan al niño No van a tener que O sea, se tienen que prender nada más Las fases y todo Y van a No van a tener No van a tener dudas En la trisomía 21 Se considera la más frecuente El retraso mental De teología genética Acuérdense Es la más frecuente En niños y niñas Esto no lo vamos a pasar Porque ya lo vieron Ustedes Nomás era para que recordaran Todas las características Que puede tener Vean el cariótipo En el cromosoma 21 Tiene 3 Por eso dice Trisomía Disomía 21 Entonces va a tener En general Va a tener Hipotonía Retraso del crecimiento Intrauterino Retraso del desarrollo Y déficit intelectual Micro Braquicefalia O sea La cabeza muy pequeña Y braquicefalia Pisuras paperales Dirigidas en el sentido superior Y aquí es un repaso Vean La cabeza normal La cabeza Con plagiocefalia Que es una cabeza Oblicua Aquí braquicefalia El occipucio Aplanado Aquí se ve El occipucio Aplanado Doctora ¿Qué pasó? Nos quedan 5 minutos Y si nos salimos Ah Sí Ahorita que Se terminan los 5 minutos Las fisuras paperales Dirigidas en el sentido superior Como lo había dicho Tienen epicantes Hipoplasia mediofacial Nariz pequeña Vean Que tiene clinodactilia Las manos son pequeñas Tienen braquidactilia Y el puente La clinodactilia El Pliegue palmar Único Vean Así como se ve Y esto es lo normal La piel redundante La piel redundante En la nuca Brachidactilia Clinodactilia Del quinto dedo Pliegue palmar Único Incremento del espacio Entre el primero Y segundo dedo Que es el signo De la chancla En los pies Cardiopatía congénita Cardiopatía congénita Atresia Dudenal Anomalías Morfológicas Y Hay riesgo Aumentado De tener infecciones Respiratorias Hipoacusia Pueden estar Sorditos Es Hipoacusia Conductiva Y neurosensoria Cataratas Y otras Complicaciones Oculares Pueden tener Estrabismo Alteraciones Dentales O sea Los dientes Tienen mala Oclusión Inestabilidad Atlantoaxial Hipotiroidismo Lo que había dicho Uno en cien Diabetes Obesidad Del cincuenta por ciento Alteraciones Hematológicas O sea Leucemia Pueden tener Los niños Con Down En la Trisomía Dieciocho Estos También nos vamos a pasar Que le había dicho La frecuencia Uno en cinco mil A siete mil Vean La trisomía Dieciocho Puente Es el Occipucio Prominente Tienen Hipomotilidad Tienen Las pabellonas Veliculares Dismórficos Piel Redondante Malformaciones Cardiacas En más del Noventa por ciento Riñones En herradura Sistema Nervioso Central Alteraciones En el Gastrointestinales Otra Anomalía Es como Sobreposición De los dedos Vamos a ver Aquí Vean los pies Con Talón Prominente O pie Mecedora Los dedos Sobrepuestos En la trisomía Trece Van a tener Un síndrome Polimalformativo Eso es lo Principal En estos tres Down Trisomía dieciocho Y la trece Pues van a tener Peso bajo Al nacimiento Menos de Dos seiscientos Vean Una Trisomía Trece Patado Vean Trece En el Tres Estas Malformaciones La gran mayoría Nacen muerto Vean Un solo Ojo Aquí no Tienen Ni ojo Y este Es un Emboso De nariz Los labios Si no Están Bien Formados Van a tener Labio Paladar Hendido Y Las características Clínicas Van a ser Microoftalmia O sea Son muy pequeños Ojos Pequeños Microcefalia Cabeza Pequeña Polidactilia Aposaxial Malformaciones Cardiacas Que ya le había Dicho Insuficiencia Respiratoria Y secundaria Amnea Central Problemas De la Vía Aérea Superior Menos Del diez Por ciento Sobrevive El primer Día Vean El primer Día Con Esa Terminamos Lo De la Esto Del síndrome De Turner Después Vamos a Ver Ya terminamos Esto Vamos a Empezar Vamos a Terminar La sesión Este Vamos a Empezar La otra Para que Empiecen Ustedes A A Dar El tema Vamos a Gracias. 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 Pues si quiere, ya empezamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la correa de Huntington. Este es un trastorno autosómico dominante muy penetrante, progresivo y mortal, que afecta principalmente al estriado, pero progresa hasta comprometer la corteza cerebral y otras regiones del cerebro. Esto se caracteriza por una disfunción motora conductual y de la esfera cognitiva, teniendo un signo patognomónico que se llama el baile de Zambito. Primero, la historia. El término viene de la palabra griega de Coría, que significa danza. Y la primera descripción fue en la Edad Media, que se le denominaba manía danzante. Las primeras apariciones fue en las navidades mil veintiuno, cuando dieciocho personas se congregaron a la puerta de la iglesia, ya desaparecía aldea de Sajona de Colvick, y danzaron obscenamente. Aquí el parroco los maldijo y estas personas no tenían control de sus extremidades y la recuperaron hasta un año después. Después ocurrieron nuevos episodios en 1247, después en 1374 y después en 1518. La causa de esta manía danzante en aquel entonces se atribuía que era un pecado y la única curación posible era que era el peregrinaje y se tenían que consagrar con los santos protectores. En aquel entonces se utilizaba, era San Juan, San Antonio y el que más, pues el nombre de la enfermedad, que se le conoce también, el mártir Zambito. Este, pues falleció, no recuerdo qué año, pero fue por torturas de aceite hirviendo y también se le atribuyeron un milagro que de curar la epilepsia de un hijo de dioclesiano. Y en 1418, este se fue invocado para curar a las personas con Corea y la curación de esta enfermedad se daba cuando las personas afectadas se acercaban a la iglesia y tenían que tener contacto con la reliquia de Zambito y desde entonces se utilizó este nombre, el epónimo de Zambito. Pero no fue hasta el siglo XVI que Phillips Aurelius fue el primero en acuñar el nombre de la Corea de San Vito, Corea de San Viti. Posteriormente, en 1872, el más reconocido es George Huntington, que fue el que publicó al inicio, fue Corea hereditaria de inicio de adulto, posteriormente reconoció el carácter hereditario de padres a hijos, el inicio en la edad adulta, la progresión hacia la discapacidad, la asociación entre la Corea y la demencia, la conducta inapropiada y disinhibida, el suicidio frecuente y la falta de respuesta al tratamiento y la muerte precoz. También está esta investigadora, que es una de las más, hay muchos investigadores, pero esta fue una de las más importantes, también apareció en New York Times, fue Nancy Wessler, una neuropsicóloga que organizó expediciones a Maracabio desde 1979 hasta 2002. Ahí es donde se descubre el gen IT15, que este se encuentra en 1983. Y en 1993, pues, se encontró que se encontraba en el brazo corto del cromosoma 4 en la región 1, en la banda 6 y su banda 3. Y la prevalencia, y lo asumió como la causa y la prevalencia en ese lugar era tan alta una de cada 10 personas. La epidemiología es entre los 25 a 45 años, los límites son de 3 a 70 años. La prevalencia es de 2 a 8 casos por 100 mil habitantes y una edad promedio de fallecimiento a los 60 años. La mayor prevalencia se encuentra en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Australia. Es rara en raza negra, africanos y asiáticos. La fisiopatología se origina por un incremento de las poliglutaminas 2K mayor a 40 tripletes en la secuencia codificadora del gen Juntintina en el brazo corto del cromosoma 4. Hay una pérdida neuronal intensa y gliosis en el núcleo caudado de los ganglios basales y el putamen. En la corteza hay cambios similares, pero más amplios. En los núcleos de las neuronas afectadas se identifican inclusiones intraneuronales que contienen agregados ubiquitina, que éstas también se encuentran en la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, y la Junta Intigna, que es la proteína mutante. El cuadro clínico se podría decir que se puede dividir dos. Como es autosómico dominante, la presentación clásica tiende a ser por herencia materna. Este es cuando tiende a ser con un bajo número de repeticiones de los tripletes, pero tiende a ser mayor a 40. Este, en etapas iniciales, tiende a ser focal o segmentaria, pero evoluciona con el tiempo y abarca múltiples regiones corporales. Al avanzar la enfermedad puede disminuir la corea y presentar distonía, rigidez, varicinesia y mioclono. Al final, presenta perturbaciones conductuales, cognitivas y, en la mayoría de las veces, evoluciona hasta la demencia. Las manifestaciones notables es depresión con tendencias suicidas, comportamiento agresivo y psicosis. También puede mostrar diabetes militos y otras anomalías neuroendócrinas, como son la disfunción hipotalámica. Y se me olvidó mencionar que esta enfermedad se caracteriza por movimientos coreiformes, involuntarios, semivoluntarios, sin un perfil preciso, pero tienden a ser rápidos. Y también incluye también la disartia y trastornos de la marcha, abnormalidades oculomotoras, trastorno conductual, como ya lo mencioné. Y ahí, en los GIF, se puede ver los movimientos coreateotásicos, que es el de abajo, y la marcha fragmentada, que también se puede encontrar en Parkinson. Y existe otra variante del cuadro clínico, que es la variante de Westphal, que se conoce la variante juvenil, que ocurre en menor a 20 años y en el 10% de los casos. El cuadro clínico tiende a ser asinético o rígido, o como un tipo Parkinson. El número de repeticiones suelen ser superiores a 60. Y la clínica cursa con mayor distonía, rigidez y bradicinesia. Y que las formas de inicio más tardío, que es la clásica, esta tiende a tener una evolución de deterioro severo, rápido. Y en este, tiende a ser más el retraso intelectual y la normal, la alteración cognitiva. El diagnóstico se realiza con el estudio genético, que tiene que dar mayor a 40 tripletes para confirmar Huntington. También, si un padre presenta, un ejemplo, el gen afectado, y sus hijos no presentan la enfermedad, pero cuando le hacen el estudio genético, presenta de 36 a 40 tripletes, ya la siguiente generación no es 50-50, es de sí o sí que va a tener la enfermedad del siguiente hijo. Porque no más tiene elevados los tripletes, pero no desarrolló la enfermedad. También se incluye el diagnóstico, los datos clínicos y la comprobación de la herencia autosómica dominante, ver a través de la historia de la familia, los antecedentes y de dónde provienen, porque tienden a ser más personas europeas. También se realizan las pruebas de neuroimagen, resonancia magnética, FLIR o una TAC. Esto es para ver, pues, en la resonancia magnética, el daño en el cerebro, como puede observar una atrofia progresiva de la cabeza de los núcleos caudados. También es posible hallar afectación en el putamen o una afectación más grave. En etapas intermedias o tardías, se identifica atrofia cortical más difusa. En la espectroscopía, pues, este incluye actividad metabólica y está disminuida su actividad en el núcleo caudado y el putamen, y hay disminución de los metabolitos cerebrales. En el tratamiento, aquí tienen que ser un manejo multidisciplinario, ya que tiene que incluir la atención médica, la neuropsicriática, la social, el consejo genético para los pacientes y la familia. Y, pues, normalmente se utilizan, se utilizaban antagonistas dopaminérgicos. También el tratamiento en Estados Unidos que está aprobado por la FDA es la tetravacina, pero este puede causar Parkinson secundario. La tetravacina deuterada, este es el que está aprobado así como tal para la enfermedad, ya que este tiene menos efectos adversos y, además, es el que se puede administrar en dosis más altas y con mayor beneficios clínicos. Los neuroepilépticos no son recomendables. Estos, porque pueden inducir otras, otros signos como son disinencias más graves y aumentar la corea. Se puede, pero se puede utilizar en caso que sea una corea grave discapacitante. La depresión y ansiedad se trata con antidepresivos y antianziolíticos específicos y se tiene que realizar una terapia para desterrar las ideas suicidas. La psicosis se trata con neuroepilépticos atípicos como la clozapina, ketiapina y risperidona. Y el pronóstico, se me olvidó decir, tiende a ser de 10 a 20 años la esperanza de vida. También se me olvidó poner los diagnósticos diferenciales, pero aquí se puede incluir los que son los de las coreas hereditarias. También la enfermedad de Huntington Light 2, estas son cuando tienen ancestros africanos. La enfermedad de Wilson, neuroacantosis y Corea familiar benigna. Hay muchas más y otras que no son hereditarias, como son la corea de Seidenham, que este tiene un origen autoinmune. También una corea vascular por un EBC. También está por neoplasias cerebrales. También por infecciosa y también por, como se dice, por fármacos. Y pues ahora sí es todo. Estamos goteada. ¡Gracias! 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 ¿Ya se le pasaron a la doctora Moreno? ¿Y se ve ahí la pantalla? ¿Sí? Ok, nosotros les vamos a exponer los siguientes síndromes. Somos el equipo 3. Vamos a empezar con el síndrome de Beckwith-Weidman. y este se define, bueno, más bien lo definieron primero pues Whiteman en 1964 y Beckwith en 1963. Este es un trastorno del impronta humana que conduce a un crecimiento excesivo y esta es la enfermedad de sobrecrecimiento congénito más común. Este está asociado con cambios genéticos y epigenéticos en la región del cromosoma 11p15.5 que controla varias cosas del crecimiento y afecta alrededor de 1 de cada 10.500 a 13.700 nacidos vivos depende mucho de la bibliografía y está comprobado que hay un mayor riesgo asociado cuando la concepción es a través de las tecnologías de reproducción asistida aquí ya la incidencia cambia de a 1 en 1.100 nacidos vivos y un 85% de los casos son esporádicos, puede que solo sea un familiar que esté afectado o incluso ninguno y en cambio un 10 a 15% de la herencia va a seguir un patrón autosómico dominante. En la fisiopatología, la impronta genómica o el imprinting, este es un fenómeno por el cual el gen se expresa de una manera u otra según se debe de la madre o del padre. Por ejemplo, aquí esto es lo normal y podemos ver como la forma materna y la forma paterna tienen exactamente los mismos genes pero no nos están expresados, que es cuando están rellenados de color y que no están expresados. Aunque sea lo mismo, este fenómeno lo que hace el imprinting va a decir cuándo se expresa y cuándo no es que podemos ver pues depende de si es de la madre o del padre. El aproximadamente 50% de los casos de Beckwith-Weidman se da por alteraciones en la metilación que la metilación funciona más o menos como si fuera un switch que puede apagar o activar ciertos genes para que esté regulado el sistema. Volvemos al ejemplo, por ejemplo aquí como podemos ver está expresado el H19 en la madre pero no está expresado en el padre. Esto para que el padre pueda inducir el crecimiento porque en él sí se expresa el gen del factor de crecimiento 2 para que el niño pueda crecer. Si estuviera desactivado en ambos, pues el niño no crecería. Y pues esto se va a dar en el cromosoma 11, en el brazo P. El cromosoma tiene dos, el brazo P y el brazo Q. Se va a dar en el brazo P en la región 15.5 y en esta región existen los genes CDKN1C, el H19, el factor de crecimiento y este larguísimo que no tiene otro nombre y entre otros que estos están implicados en el crecimiento ya sea que unos lo induzcan o lo limiten. Y las regiones del control del imprinting, las ICR que son estas que están aquí en medio. Estas van a ser las que se encarguen de la metilación de estos genes. O sea, estos son los que se van a encargar de que se activen o se desactiven los genes. Y una metilación anormal, pues va a alterar la regulación del crecimiento provocando una macrosomía. Y también está lo que es el mosaicismo porque en esta enfermedad puede que se exprese en algunas células pero no en todas. O sea, que no va a estar presente en todos los cromosomas 11 y por eso en esta enfermedad se ve el crecimiento de ciertas cosas como de la lengua, como de un brazo más que del otro, del cuerpo pero no de la cabeza, etc. Y pues aquí es lo que sería normal en el A que de la parte de la madre está expresado el H19 y el CDK1C que se va a encargar de, o sea, está desactivado el factor de crecimiento y está expresado este que se va a encargar de limitar el crecimiento. Mientras que en esta que sería nuestra primera, pues a normalidad que sería en el IC1 aquí lo que va a pasar es que no está expresado el H19 y está expresado también el factor de crecimiento. Entonces aquí lo que pasa es una sobreexposición al factor de crecimiento de parte de ambos padres y solo está regulado de un lado así que pues va a ser una sobreexposición y el niño pues va a crecer de más. Aquí es diferente, aquí es el IC2 y lo que va a pasar es que aunque solo esté expresado el factor de crecimiento del lado del padre ninguno de los dos padres va a tener expresado el gen limitante. Entonces mientras no haya aquí el límite del crecimiento pues el paciente también va a seguir creciendo. Esta es una... Ay, ¿cómo se llamaba? Es una disomía uniparental paterna o sea que el gen paterno está... o sea el cromosoma del lado del padre está clonado, está dos veces o sea que está dos veces el factor de crecimiento y ninguna vez igual el factor limitante y esta es una mutación del gen CDK1C que funciona, o sea, fisiopatológicamente funciona exactamente igual que el 1C1 pero aquí lo que va a pasar es que hay una mutación en el ADN ya es predispuesto del lado de la madre que no hay una limitante del crecimiento. El fenotipo la edad de inicio de esta enfermedad es prenatal y el crecimiento excesivo pre y postnatal está hasta en el 50% de los individuos afectados y el 50% son prematuros y muy grandes para su edad gestacional. Las placentas son especialmente grandes y los embarazos se pueden complicar con polidráminos aquí podemos ver que es cuando hay mucho líquido amniótico y en los primeros años de vida se presentan presentiles en torno al 97 en cuanto talla y peso mientras que el perímetro craneal está cercano al 50 lo cual sería normal pero con una talla muy grande. También se presenta lo que es la macroglosia que es cuando es la lengua muy grande y el problema con esto es que puede provocar dificultades para alimentarse, para hablar y en una menor frecuencia puede presentar apnea del sueño. También puede haber trastornos de la pared abdominal entre estos el lomfanocele que es cuando se patrullan los intestinos pero están resguardados por alguna capa la hernia umbilical y la distasis de los rectos puede haber también visceromegalia como sea del hígado, del vaso, del páncreas, riñones puede haber tumores empruneros de la infancia entre el más común sería el tumor de Gwynn's la hemisperplasia que es cuando una extremidad está más crecida que la otra anomalías renales como sería del calcio urinario elevado neprocalcinosis o lictiesis la citomegalia adrenocortical que es cuando las células están crecidas de más y ese es un hallazgo patonomónico de la enfermedad la hipoglucemia neonatal esta puede ser desde el igel y transitoria hasta muy grave, lo vamos a ver en el tratamiento anomalías cardíacas hasta el 50% de estos pacientes van a presentar cardiomegalia pero esto se resuelve espontáneamente con la edad y la miocardiopatía es rara también está el nervus flameus o también le llaman nervus no me acuerdo qué pero prácticamente es como un lunar de nacimiento no afecta en nada el niño y pues normalmente es en la cara puede estar más grande puede estar más morado, más rojo pero pues es simplemente un lunar en el niño y también puede haber alteraciones en los pabellones auriculares como podemos ver aquí que tiene como muchos hoyuelos y es importante que si el paciente presenta un falocele, macroglose, hipoglucemia y una cardiopatía hay hasta una tasa de mortalidad del 20% y como pudimos ver había ciertos genes diferentes o sea, había ciertos tipos diferentes dependiendo de donde fuera la alteración el IC2 y el CKN1C como funcionan exactamente o sea, como la fisiopatología es exactamente igual van a presentar los mismos signos que sería el falocele, la macroglosea y el nervus simple o el nervus flamos y el 1C1 este tiende a tener un gran peso al nacer órganos abdominales agrandados y una alta incidencia de tumores desde el que más incidencia tiene en especial los tumores de Wins y el IC2 este suele presentar lo que es un falocele, macroglosea, nervus simple y tiene una menor incidencia de tumores y el uniparental este posee sobrecrecimiento lateralizado e hiperinsulinismo los tumores el riesgo a cáncer en estos pacientes es muy alto y es más alto durante los primeros dos años de vida después de los 8 o 10 años disminuye y en realidad no hay ninguna evidencia de que lleguen a tener tumores después de esa edad aquí está la incidencia dependiendo del gen afectado de que tan presentes están los tumores el IC1 es el más importante y los tumores más comunes pues sería el tumor de Wins y al menos común el carcinoma suprarrenal el diagnóstico clínico se puede se puede establecer con criterios deben de ser 3 mayores o 2 mayores y un criterio menor en las bibliografías cambian mucho los criterios pero esta tablita es la que más tenía entre ellos pues están los defectos de la pared abdominal la macroglose que es muy importante porque puede pues no puede limitarse el paciente a veces puede tener apnea del sueño los tumores embrionarios la macrosomia la visceromegalia la hemiperplasia que es muy común y entre los menores pues está la prematuridad la fase típica la placentomegalia cuando los pacientes tienen dos o más criterios esto puede estos los pacientes son aplicables por así decirlo para hacerles pruebas genéticas para ver si tienen esta enfermedad si tienen cuatro o más esto ya es un síndrome clásico y si tienen menos de dos no cumplen los criterios para pruebas genéticas por ejemplo si estos los mayores valen dos y los menores valen uno si el paciente nació prematuro y con polidactilia no hay por qué buscar síndrome de Beck pues o Weirman mientras se puedan buscar pues un montón de síndromes más y aquí hay imágenes también de lo que serían los cardinales y los subjetivos que los cardinales son los mayores y los subjetivos son los menores aquí está la macroglose que era la lengua muy grande aquí está la miperplasia aquí está muy evidente como esta pierna creció muchísimo más que la otra el onfalocele aquí está presente el hiperinsulinismo aquí hay un tumor de Wins el hepatoblastoma la hernia umbilical que está en los defectos de la pérdida abdominal defectos en la oreja la órgano megalia que se puede ver aquí como debe tener sus órganos muy agrandados para ser así tan abultado la macrosomnia que se ve el cuerpo muy grande la cabeza no se ve tan grande pero el cuerpo sí se ve y aquí está lo del nervos que se veía nomás como una simple manchita como un lunar de nacimiento y la citomegalia de la que ya habíamos hablado y también la placentomegalia que habíamos dicho que pues es un bebé muy grande entonces la placenta también suele estar muy muy grande las pruebas genéticas en estos pacientes la que más se utiliza es la amplificación de sonda dependiente de ligadero a múltipla específica de metilación y esa es la que más se usa porque detecta el porcentaje de metilación y el estado de números de copias del DMR entonces es muy útil para encontrar cualquier defecto genético en la metilación en esta enfermedad porque pues puede ser de la IC1 de la IC2 de el CNK o una uniparental y pruebas prenatales la ecografía de las 18 a 20 semanas de gestación puede empezar como a se puede empezar a sospechar de la patología y se puede confirmar de las 25 a 32 semanas de gestación de estas pruebas se pueden pedir otras y normalmente están indicadas por una ecografía anormal como en la hemofalocera en la macroglose u órganos abdominales agrandados en el feto y lo que normalmente se pide sería la elevación de niveles de alfa-fetoproteína acérica y esto se va a asociar mucho con la presencia de onfalocale o se puede realizar una biopsia de vellosidades crónicas en el primer trimestre o de amniocentesis en el segundo trimestre y estas son empleadas para determinar las diferentes alteraciones moleculares los diagnósticos diferenciales están en síndrome de ups están en síndrome de Simpson-Colab y Pechmel el síndrome de Costello el síndrome de Perma el síndrome de Sotos y el síndrome de Marotox-Lamy estos tienen en común que van a tener efectos de crecimiento el único diferente sería el síndrome de Marotox que este tiene una talla baja los demás tienen una talla pues un sobrecrecimiento pero la diferencia con el Costello este sí tiene una macrocefalia relativa el control y tratamiento de nuestros pacientes es prácticamente reparar y controlar los problemas con los que vienen mientras se sobrevive ese 20% de mortalidad que tienen y mientras en las niñas no tengan tumores los niños crecen normales lo que se debe hacer pues la reparación de la unfalocel el control de la hipoglucemia realizar técnicas especiales de alimentación por la macroglosia e intervenciones quirúrgicas por lo mismo en los afectos abdominales la macroglosia la miperplasia o malformaciones renales y en caso de haber hipercalzuria hay que reducir la excreción de calcio la macroglosia se observa hasta en el 90% de los pacientes y pues las indicaciones para cirugía que habíamos dicho pues son los problemas respiratorios la apnea dificultad para alimentarse el babeo excesivo problemas con el habla y la articulación y problemas de ortodoncia y esta suele hacerse antes de los 2-3 años y los niños evolucionan perfectamente y el hiperinsulinismo este puede ser como ya habíamos dicho transitorio o sea leve o puede ser muy grave desde que se puede resolver en pocos días hasta que puede ser persistente entonces en recién nacidos donde se tenga la sospecha de que es persistente hay que hacerles pruebas de detección antes de darles de alta porque pues se les puede dar tratamiento médico como el diasóxido o los análogos de somatostatina y en casos de que persista el hiperinsulinismo a pesar de los tratamientos se puede incluso considerar la pancreatoctomía subtotal el pronóstico pues como ya había dicho los pacientes se desarrollan normales y después de las correcciones no suelen tener problemas este era un bebé que nació aquí con la hernia y la microglosia y pues ya después de esas operaciones pues están normal y tienen un desarrollo completamente normal pero pues como los tumores son frecuentes en los primeros 8 o 10 años de vida siempre hay que tener un cribado periódico para descartar la presencia de estos ya sea con ecografía abdominal cada 3 meses durante los primeros 8 años de vida la medición de alfa-proteína para descargar el hepatoblastoma y esta se hace cada 6 semanas igual durante los primeros años de vida y continuamos con el síndrome de Angelman bueno pues buenas tardes mi nombre es Mente C. Pérez Daniel y yo les voy a hablar acerca del síndrome de Angelman dale por favor este un poquito de historia primero el síndrome de Angelman fue descrito primero por el doctor Harry Angelman un pediatra británico que lo escribió por primera vez en el año 1934 y pues realizó un estudio entre niños los cuales observó tanto síntomas similares como fenotipos similares en sus rostros y sin embargo las causas genéticas se lograron describir bien hasta el año 1987 y este doctor Harry Angelman se basó en la obra de arte del artista Giovanni Francesco Carotto para las características fenotípicas del síndrome debido a que la niña respetada comparte muchos de los rasgos que tienen estos pacientes la siguiente por favor en cuanto a la definición pues este va a ser un trastorno neurogenético que se va a caracterizar básicamente de un déficit intelectual grave y a este también se le va a asociar tanto una apariencia facial característica y un comportamiento determinado tiene otros nombres alternativos como lo es niño marioneta o niño de sonrisa perpetua tiene incidencia entre 1 a 12.000 o de y de 1 a 20.000 bastante rarito en cuanto a la fisiopatología son varias etiologías que se pueden dar pero en sí el núcleo de todo es que el síndrome va a resultar de que se pierda la expresión de géneros maternos que se ubiquen en el cromosoma 15 de la región 1 a banda 1 o de la región 1 a banda 3 y en cuanto a la primera etiología posible es el defecto de una impronta genómica la impronta genómica puede ser el proceso biológico por el cual un género dominio genómico se encuentra marcado bioquímicamente indicando así el origen parental en este caso pues no van a estar marcados los de la madre y por ende pues va a tener falta de del gen materno que ya les mencioné el segundo el carácter fisiopatológico es la de lesión el cual es el tipo más frecuente de fisiopatología en este va a haber un tipo de cambio genético que va a implicar la pérdida de un segmento específico del ADN la magnitud se dice que puede variar puede ser tanto una porción muy grande como una eliminación de incluso una sola base nitrogenada y pues en este caso lo más importante es que se pierde el gen V3A el cual se va a encargar de codificar una proteína conocida como ubiquitina ubiquitina quinaza E3A y pues esta proteína desempeña un papel muy importante en el desarrollo y función normal del sistema nervioso y por último de las fisiopatologías más importantes estaría la disomía uniparental uniparenteral o imprinting que lo explicó previamente mi compañera muy bien en su tema y en resumidas cuentas pues hace referencia que la situación en la que hay dos copias de cromosomas que provienen del mismo progenitor es decir que en vez de haber una copia de una mamá y de un papá pues va a haber dos copias del papá en este caso y hay otras causas un poco más raras como mutaciones específicas del gen QV3A traslocaciones mutaciones epigenéticas en diana impronta o causas idiopáticas siguiente por favor y pues aquí les puse cuál es el gen afectado que vendría siendo el cromosoma 15 y pues podría ser entre la región 1 de banda 1 o la banda 3 y pues ahí tenemos el gen el VE3A que es el que se afecta en cuanto a la sintomatología estos se presentan entre los 6 y 12 meses pero de forma un tanto vaga debido a que el paciente puede empezar con retrasos en el desarrollo pero ya se puede diagnosticar bien entre los 3 y 7 años de edad y la literatura divide los síntomas y fenotipos en universales frecuentes y raros en los síntomas universales van a ser los que se van a presentar en el 100% de estos pacientes en esto va a haber una capacidad lingüística reducida o nula eso mismo pues les va a provocar que no tengan un buen desenvolvimiento con el ambiente con los que lo rodean y a su vez pues van a tener escasa receptividad comunicativa también una escasa coordinación motriz con problemas de equilibrio y movimientos de ataxia o también lo refieren como movimientos incoherentes o impredecibles va a haber también estados aparentes y permanentes de alegría con risas y sonrisas en todo momento estos niños pues siempre parece que están felices otra de las razones por la que también se le conoce como síndrome de Angelman además de por el nombre del detector los niños van a ser fácilmente excitables con esto quiere decir que se van a alterar muy fácilmente con algún ruido algún ruido fuerte o algo así también menciona que van a tener una hipermotricidad y un claro déficit de atención en cuanto a los síntomas frecuentes ya esto solo ocurre en el 80% de estos pacientes aquí va a haber una discapacidad intelectual que va de retrasamiento severo su cabeza pues va a ser chiquita va a ser microcefalia y se dice que pueden presentar quensias compulsivas a partir de los 3 años de edad epilepsia y pues evidentemente estas se van a manifestar mediante electroencefalograma ya los síntomas más raros que solo se presentan en el 20% de estos pacientes se encontraría el estrabismo un minuto entonces nos metemos atrás ¿le paro? no sé ok entonces seguimos opponents no sé decimos además todos eso afirma obviamente venimos revisión sobre Gracias. 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 Pues nada más 19 se han agregado. Vamos a continuar. Yo creo que ahorita voy a pasar lista. Para ver quiénes se salieron definitivamente. si ocupan receso me pueden decir porque todavía les falta son las 4.35 ya apenas llevan una hora y media de cuenta vamos a la mitad vamos a la doctora Moreno lo que estaba compartiendo ahí está Carlos de hospedador ahora cómo está eso me equivoqué Carlos de Alegría es el que está de hospedador ¿me pusieron a mí doctora? pues no sé si me equivoqué o se salió o páseselo a la doctora Fernanda usted ya sabe cómo ¿verdad? sí ya la puse ok bueno continuando con lo que estaba diciendo pues ya entramos en los síntomas que son más raros que solo se presentan en el 20% de estos pacientitos en estos podremos encontrar estrabismo en los ojos disfagia lengua prominente o macroglose chalorrea o vadeo frecuente achatamiento posterior de la cabeza atracción por el agua o hidrofilia esto es bastante peligroso porque evidentemente estos niños no tienen mucho conocimiento de cómo nadar y eso y pues le tienden a traer mucho el agua y es bastante peligroso si no hay un cuidador cerca mandíbula prominente hiper sensibilidad al calor insomnio hipopigmentación en la piel y en los ojos e interactividad autocomplicaciones que podrían presentar se dice que se tiende más a la obesidad de sus pacientes sobre todo si son mujeres tienden a desarrollar también escoliosis en la región del tórax sobre todo y pues pueden llegar a presentar una depresión y esto va a ser secundario al mismo rechazo social que les provoca pues el padecer la enfermedad que tienen siguiente por favor en cuanto al diagnóstico como ya mencioné anteriormente se realiza bien entre los 3 y 7 años porque es cuando ya se hacen más evidentes los síntomas y el fenotipo y el 80% de los pacientes se van a poder diagnosticar mediante las siguientes pruebas sobre todo la primera es el análisis del cariotipo el cual es un estudio en el que se hace una microfotografía de los cromosomas de una célula metafásica y pues se van a ordenar de acuerdo con morfología, tamaño y otras características y pues aquí se va a dar cuenta que hace falta el cromosoma 15 materno luego tenemos la prueba de Fisch que la doctora nos habló un poquito que es la la hibridación de por ese principio cual este es un test que va a mapear el material genético en la célula de una persona y esto va a permitir que se detecte la delección del cromosoma 15 gracias a estos marcadores cromosómicos que se tiene y también este test se dice que se puede usar para visualizar genes o porciones de genes más específicos y la última prueba es el test de metilación de ADN el cual pues es un tipo de modificación química del ADN que puede ser heredada y también removida sin alterar la secuencia original del ADN del individuo y pues esta es muy útil para detectar la la fisiopatología por delesión que es la más común en el síndrome de Angelman y se dice que el 20% de los pacientes no van a lograr detectarse con estos estudios y pues van a necesitar otro tipo de comprobación genética encaminada ya más ya más de forma más específica al gen V3A y aún así no todos van a ser diagnosticados en cuanto a diagnósticos diferenciales debemos considerar parálisis cerebral síndrome de ATRX en niños síndrome de RET en niñas síndrome síndrome epiléptico de Lennox-Gastaut síndrome de Mowat-Wilson síndrome de Pitt-Hipkins síndrome de Pseudo-Hit Angelman y de lesiones del cromosoma 22 y microde lesión del cromosoma 2 se recomienda que nuestros pacientes pues se realice un consejo genético ya que hay un riesgo de que esta patología recurra entre un 0 y 50% esto pues va a depender mucho del mecanismo que haya desencadenado la enfermedad y no hay un tratamiento como tal para esta enfermedad solo tratar los síntomas se deben monitorizar tanto las funciones visuales pues tratar los episodios de epilepsia con patinas anticonvulsivas y en pacientes que presenten trastornos del sueño pues se puede administrarse de antes para mejorar su patrón de sueño siguiente por favor otras terapias que se pueden considerar la fisioterapia con hidroterapia o zooterapia y también terapia ocupacional del habla y pues se menciona que no necesariamente tiene que haber una comunicación verbal para este tipo de terapias también puede ser musicoterapia y pues los ayuda bastante a desarrollarse cognitivamente y que se puedan adaptar mejor al entorno en cuanto al pronóstico pues con el tiempo estos pacientes disminuyen su actividad física y con ello también disminuyen su movilidad debido al al constante daño neurológico que provocan los episodios convulsivos va a provocar contracturas de articulaciones dificultades para caminar y posteriormente los va a llevar a que estén postrados en sillas de ruedas pese a que la esperanza de vida es normal en estos pacientes esto realmente nunca logran una autonomía siempre van a depender de un cuidador o de alguien que esté con ellos todo por mi parte continuaremos con síndrome de Prader-Willi ok yo le voy a hablar sobre el Prader-Willi este pues que es es un trastorno genético que afecta al neurodesarrollo este a pesar de su baja frecuencia ya que se presenta en uno de cada 20.000 nacidos vivos este merece ser considerado un trastorno de relevancia clínica ya que es la causa más frecuente de obesidad de origen genético pues también ok su su causa esta va a ser causada por una en el 70% de los casos por una lesión que es una lesión ya como nos lo mencionó la doctora pues es la pérdida o pues sí la pérdida de un segmento de de gen esta pérdida pues va a estar situada en la zona proximal del brazo largo del cromosoma 15 específicamente en el 15 Q11 a Q13 su segunda causa son las disomías uniparentales que es la presencia de dos genes de un mismo progenitor o sea en este caso de la madre otras de las causas es la el defecto de las improntas genéticas como tenemos en el ejemplo y las reorganizaciones cromosómicas en un caso muy muy extraño sus datos clínicos este se va a derivar de acuerdo a su a su eficiencia de la función del hipotálamo hipófisis ya que este cuadro clínico va a ir cambiando y va a ir aumentando conforme avanza su edad de primer grado como este desde nacimiento estos pacientes cruzan con hipotonía grave durante el periodo neonatal y sus dos primeros años de vida la hiperfagia es una de las características clínicas más comunes ya que estos este los llevan a desarrollar una adversidad mórbida en la infancia y pues en la edad adulta su lento aprendizaje este por falta este por fallas y graves problemas de conducta y psiquiátricos en especialmente hacia ellos mismos y con las personas que los rodean ya que estos este se atacan su piel se le se lesionan a sí mismos pues su fenotipo este presenta frente estrecha ojos almendrados como los de síndrome de Down su labio superior es delgado y su boca es girada hacia abajo sus manos y pies son muy pequeños y en la exploración podemos encontrar hipogonadismo en el 90% de los casos criptorquídea ok su diagnóstico en uno de los artículos que leí mencionaba que primero hay que hacer pruebas genéticas en este caso las más comunes es el análisis cromosómico y la ventilación del DNA pero posteriormente a eso tendríamos que tomar criterios diagnósticos este que fueron hechos por Holmes en 1993 y así este poder hacer el diagnóstico del síndrome ¿le puedes cambiar? está el en uno de los artículos encontré este algoritmo diagnóstico el cual nos lleva desde la sospecha podemos dividirlo en cariotipo y en el test de metilación por lo más común nos vamos al test de metilación ¿por qué? porque es la prueba que se hace de gabinete en estos pacientes entonces si el test de metilación sale normal no hay patología o bueno no hay patología pero no es el síndrome entonces si sale alterado podemos hacer un FISH si el FISH sale positivo la causa de la enfermedad es por lesión pero si sale negativo podemos hacer otro estudio que es el estudio de los microsatélites y con ese estudio podemos saber si su etilología fue por una adicción uniparental o por una mutación del impronta como diagnósticos diferenciales tenemos el más común que es el que acaba de hablar mi compañero ya que se encuentran en la misma zona del problema no más que uno lo el problema viene de la parte del padre y en el otro viene de la parte de la madre es un conjunto de personas con el síndrome X frágil también tienden a hacerse hiperfágicos y por den de obesos entonces también entra como un diagnóstico diferencial el síndrome de rojat que este involucra una disfunción hipotalámica y el síndrome de cohen que también se asocia a obesidad y discapacidad como tratamiento este tiene cinco pilares la farmacológica el manejo nutricional la orientación psicoemocional quirúrgica y el manejo de las de las conmobilidades como farmacológico pues podemos suministrar hormona de crecimiento ya que como tienen hipotonía y hay son pequeños pues entonces esto les ayuda a disminuir la grasa y pues a crecer su manejo nutricional porque por la obesidad de acuerdo a su hiperfagia es muy importante estarles administrando o sí administrando su dieta una orientación psicoemocional ya que este se vuelve necesaria de acuerdo a su grado de de severidad en la cual se presentan los trastornos conductuales hacia ellos y hacia las personas manejo quirúrgico esto es en apoyo a la dieta que hace una cirugía bariátrica con bypass y también este la intervención quirúrgica en los primeros meses de vida en el caso de que presenten hipogonadismo criptorquíde en este caso y su manejo de las complicaciones la más común es la apnea del sueño debido a su obesidad su pronóstico es bueno controlando la hiperfagia y su compulsión hacia hacerse daño a él mismo y a otras personas ya que este controlando su hiperfagia se controla su problema de obesidad y al controlar su problema de obesidad también se controlan sus comodibilidades entonces además de eso va a tener una mejor socialización también por lo cual su esperanza de vida y su calidad de vida mejoran estos pacientes se pueden comparar con los pacientes que tienen un retraso mental leve pudiendo alcanzar hasta los 71 años de vida yo sería todo muy bien ok buenas tardes compañeros yo les voy a hablar sobre lo que es la enfermedad del ever o neuropatía óptica hereditaria del ever esta pues es una enfermedad a herencia materna que se caracteriza por por la pérdida de de lo que es la visión y es subaguda indolora y bilateral aunque pues no siempre en el caso de que sea bilateral no siempre va a ser al mismo tiempo ambos ojos como marco histórico pues fue descrita por primera vez en 1871 por Teodoro Teodor Lever se demostró pues un siglo después que se debía a mutaciones puntuales en lo que era el ADN mitocondrial y pues aunque se sospecha como de algunos otros factores ya sea ambientales genéticos que están relacionados con esta enfermedad también se describieron pues la sustitución de algún simple nucleótido que era la adenina por guanina lo que es el ADN en lo que es la posición 11778 de lo que fue pues el ADN mitocondrial eso pasaba en lo que era la cadena respiratoria y en 1991 Wopen y otros científicos encontraron un nuevo tipo de mutación en la posición 3460 que este este gen codificaba una subunidad que era 1ND D creo y pues fue aparte de ellos a Howard propuso otra mutación y eso fue como un alto riesgo de padecer pues esta enfermedad la de Howard como epidemiología pues esta enfermedad en el mundo tiene una incidencia aproximadamente de 1 por cada 40 mil habitantes su prevalencia es muy baja y la edad de inicio que se observa en la afectación de estos pacientes pues es de los 15 años a los 30 años y su predominio es mayor en los hombres con un porcentaje de 81.9 y pues como factores de riesgo ¿me puedes cambiar? ¿me puedes cambiar? como factores de riesgo en diferentes estudios se reportan factores como tóxicos como el consumo de tabaco el alcohol las deficiencias nutrimentales y así también como las enfermedades intercorrentes y pues estos son como factores que van a propiciar la aparición de la enfermedad pues todos estos van a ser capaces de dañar lo que es la fosforilación oxidativa y por lo tanto la producción del ATP la fisiopatología no venía muy bien descrita pero dado que las mitocondrias de una persona derivan del citoplasma del óvulo por eso la herencia de esta enfermedad es materna perdón entonces pues por eso por ese caso es que la enfermedad es materna por las mitocondrias pues vienen del óvulo cada mitocondria contiene de 2 a 10 copias de ADN circular donde se localizan pues estos genes y se van a codificar de 13 de las de las 67 proteínas que componen lo que es la cadena respiratoria la neuropatía óptica pues hereditaria del EBER es el resultado de un defecto en lo que es la cadena respiratoria como ya lo había mencionado mediante pues las mutaciones mitocondriales exactamente pues afectan lo que son los tejidos altamente dependientes de lo que es el metabolismo oxidativo tales como lo que es la retina el sistema nervioso central el corazón y los riñones ok como mutaciones primarias de esta patología pues son estas estas tres que están aquí que son la 11778 que va a haber en la cual va a haber una reducción de lo que es la transferencia de electrones va a haber un desdoblamiento de lo que es la cadena de respiración la 3460 pues va a afectar la velocidad del consumo de oxígeno y afectan a estas afectan a lo que es el complejo 1 del ADN mitocondrial o los genes de la ubiquinona oxidoreductasa como mutaciones secundarias pues tenemos estas que se encuentran aquí y actualmente de las secundarias se conocen más de 19 mutaciones como datos clínicos pues la presentación de los síntomas es de forma subaguda con deterioro visual en días o semanas y lo que ocurre pues como al mismo tiempo o con un intervalo por lo regular de semanas o meses de uno a otro ojo es lo que les mencionaba al principio no siempre van a ser los dos ojos al mismo tiempo sino va a haber una diferencia entre semanas o meses de ojo a ojo pues la visión de color y el campo visual van a mostrar lo que son las alteraciones que pues van a dar evidencia a lo que es el daño al nervio óptico el defecto del campo visual de esta enfermedad se le va a denominar escotoma secocentral denso y pues esta enfermedad tiene una treada que son estas tres imágenes la primera es una microangiopatía talín talín tástica la segunda es un edema de lo que son las fibras alrededor de la papila y la tercera es una ausencia de fuga de contraste en lo que es una angiografía con fluorescencia como fondo de ojo pues los cambios en este pueden ser mínimos o estar ausentes en algunos pacientes se va a mostrar una palidez total del disco va a tener un aspecto hiperhémico en lo que es la primera fase de pues la sintomatología de los pacientes no se podría decir como diagnóstico se demuestra que pues el diagnóstico de certeza de esta enfermedad se va a realizar mediante lo que es la comprobación de estudios moleculares en lo que es el ADN mitocontrial ya sean primarias o asociadas a secundarias como las que les mencioné y esto unido a las características clínicas que también les mencioné pues que presenten los pacientes también es importante la anamnesis mediante no perdón la anamnesis por lo que es la herencia material y el examen psicofísico también el fondo de ojo junto con otros exámenes como la tomografía de coherencia óptica que es la que estamos viendo aquí en este caso les puse una normal porque no encontré una patológica de tal de esta patología y algunas neuromágenes que ayudan a confirmar clínicamente la enfermedad para el tratamiento busqué en varios artículos y en ninguno mencionaba un tratamiento específico entonces pues hasta la fecha no existe un tratamiento para esta enfermedad se ha demostrado que la coenzima Q el succinato y otros antioxidantes pueden aumentar la producción mitocondrial y se recomienda evitar agentes tóxicos como ya los antes mencionados y en un estudio ahí le puedo regresar por favor en un estudio con pacientes portadores de la de la mutación 14.484 recibieron tratamiento estos pacientes se combinaron la vitamina B2 y la vitamina C pero de todas maneras no hubo una mejoría visual ni detención como del curso de la enfermedad ahora sí como con el pronóstico se dice que solo del 4% de los pacientes que presentan la mutación 11.778 va a mostrar una recuperación después de 36 meses el 22% de los pacientes con la mutación 3.460 va a presentar una recuperación después de los 68 meses el 28% de los pacientes con con la mutación 15.257 y el 37% de los pacientes con una mutación 14.484 después de los 16 meses y pues eso sería todo por mi parte muy bien la vas a quitar y la vas a poner otra vez no si la actualicé ahorita que nos salimos y nos volvimos a meter buenas tardes compañeros les voy a hablar de la enfermedad de Mer o síndrome de Mer también conocida por sus siglas en inglés que son mioclonic epilepsy with rag red fibers que es como se va a hacerse diagnóstico ahorita se los voy a explicar y pues va a ser un trastorno que va a incluir a múltiples sistemas y pues que va a estar caracterizado por tener mioclonía es epilepsia encefalopatía y pues las características fibras rasgadas rojas aquí en cuanto a epidemiología no encontré mucho pero dice que es una enfermedad muy rara y que se da entre 1 en 400.000 personas en el mundo o también en punto 9 a 100.000 personas en cuanto a la fisiopatología esta va a estar causada por una mutación en el gen MT-TK que son la causa más común en este síndrome y pues va a estar presente este gen alterado en el 80% de de los que tengan este síndrome otros genes que son menos comunes son el MT-TL1 el MT-TH y MT-TS1 dale otro clic por favor aquí esta mutación va a ser por un intercambio AG que va a ser adenina-guanina en el nucleotido 8344 y como va a estar alterado esto del ADN mitocondrial nada más para recordarles que son estructuras que pues utilizan el oxígeno para convertirlo en energía por un proceso que se llama fosforilación oxidativa vamos a tener daños cerebrales y cardíacos también dale como datos clínicos los más comunes o más bien el principal va a ser la epilepsia mioclónica y esta va a ser progresiva también va a haber hipacusia bilateral miopatía ataxia neuropatía y estado de ser periférica por lo general y también va a haber síntomas psiquiátricos y demencia los otros datos clínicos que no son tan comunes son la atrofia óptica espasticidad y lipotoma en cuanto a su diagnóstico pues principalmente se va a hacer clínico porque vamos a se nos va a presentar el paciente con mioclonías y pues lo que es la ataxia y la epilepsia y pero por lo general para hacer el diagnóstico de certeza se puede hacer con biopsia para encontrar lo que son las fibras rasgadas en la primera imagen que les había puesto que era roja era una biopsia del deltoides y ahí se miraban como estaban rasgadas estas fibras y pues a causa de estos rasgamientos en las fibras musculares vamos a tener piruato y lactato elevado en reposo y todavía se va a elevar más cuando cuando hacen ejercicio estos pacientes esta enfermedad por lo general se diagnostica con la resonancia magnética no con las con la biopsia con el ADN porque llegan con la misma las mioclonías y la epilepsia pues dale ahí está como que un mapeo de lo que es el pues el ADN mitocondrial y en ese pedacito amarillo es donde está la alteración y para hacer el diagnóstico diferencial a los que más se parecen es el síndrome de melos y la deficiencia de taurina y este este síndrome lo va a heredar la madre porque pues cuando ocurre la fertilización el ADN del del mitocondrial del del papá se queda en la cola pues entonces no no entra ahí o sea nada más doña de la mamá y pues no sé siquiera que que diga todo lo de la tabla doctor nada más lo pues ahí sería mencionar las las características principales pues porque o sea las diferencias porque todo lo demás o aquí se tiene demencia el MERS tiene demencia acá dice que tiene cardiomepatía cardiomepatía o sea defectos de conducción cardíaca acá también o sea miopatía miopatía o sea intolerancia al ejercicio los dos tienen intolerancia al ejercicio fibra roja rasgada también tienen los dos convulsiones también tienen los dos y los episodios de o sea ataxia cerebral dice ataxia acá el MERS tienen el 100% y acá nada más tienen el 24% es como eso pues las diferencias principales polineuropatía los dos tienen pero el MERS tiene más demencia el MERS tiene más el 75% y acá tiene el 27% y la talla baja las dos tienen talla baja y aquí pues son estas son características leves el ácido láctico pues tienen acumulo los dos la retinopatía parece que es es igual 15 y 15 dice aquí y la atrofia óptica es mayor con un 39% en el MERS sordera pues aquí dice que es más en el MERS se da cuenta ahí dice efectos auditivos atrofia óptica pues así como se presenta aquí el más grave sería el MERS los dos están muy feos sí dale a la siguiente por favor bueno en cuanto al tratamiento pues lo que a lo que va dirigido pues es a los a las mioclonías y a la epilepsia entonces pues va a ser puede ser levetiracetam carbamazepinato piramato piracetam pero pues lo que han demostrado más efectividad es el de betiracetam con carbamazepina y pues se da también la enzima Q10 y el de carnitina para ver si pues esta mejora la función mitocondrial y pues el pronóstico es es incierto no hay muchos estudios sobre esta enfermedad pero en unas bibliografías que yo leí presentaban a pacientes de 50 o 70 años pero pues pues tenían una calidad de vida muy pobre porque pues iba progresando todo todo esto y esa es una imagen muy bien estuve muy bien las presentaciones la que más me gustó que no le vi la cara falta de este le digo cuando se supone que cuando estamos interactuando tenemos que ver la cara les digo yo a Alexis que realmente no los conozco no sé ni quién es quién no no conozco sus caras a Alexis pues ya más porque ya es el jefe este entonces vamos a para la próxima ahorita nos va a pasar lista para saber quiénes son en estos tres minutos que nos quedan porque no no este no están todos voy a ver quién falta aquí de la lista Alcaraz Milán Gemma Paola presente aquí Alegría ya lo vi Barrientos Zavala Leonel no están cierro Beltrán cierro Beltrán tampoco está Fernanda creo que ahorita se salió no pues sí desde que se salió se salió el asunto es de que muchos así lo hacen se entran a la primera clase y ustedes saben son tres horas nos salimos por lo del sistema y luego ya regresan no pues tienen que apuntarse otra vez Flores despiste a Carolina presente doctora este mi compañero Barrientos estaba teniendo problemas con su computadora creo pero si está en la reunión Barrientos Zavala bueno que me mande decir porque no teóricamente deben estar todos pues si me tienen que comunicar ya les dije que le dijeron a Alexis Alexis tiene que estar entrado para que me diga a mí puentes Castro David ya lo vi Higuera Marroquín ya lo vi la madrid Rodríguez Jesús Alberto Lima Rodríguez Johan presente Luque Covarrubias Alex ya lo vi Luque Covarrubias ¿dónde está? acabo de exponer yo ah ok muy bien que Macías Pérez José Gerardo presente Méndez Tepeda Luis Daniel presente doctora Moreno ya la vi Munguía Tirnado doctora Munguía Tirnado ¿dónde está Munguía? ah ya Ordóñez Vázquez aquí Osora Ortiz Álvarez aquí doctora ok Pérez Murillo Osuna se lo brincó ya lo vi a Gabriel Gilán el doctor Pérez Murillo Tapia Fuentes Trujillo Martínez Vázquez Gómez Melisa Pérez Munguía Pérez Draper Munguía Munguía Pérez Gracias. 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 Gracias.